Sí, doctor, sí se logra visualizar la pantalla. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Este es el título, en realidad, que se llegó a publicar, ¿no? Implementar una unidad de mamovigilancia. El término, en realidad, mamovigilancia no es probablemente una palabra que esté acuñada en la literatura científica. Es una palabra que le puse con el objetivo de, así como de repente hay un concepto de neforovigilancia, nosotros desarrollamos una investigación en nefrología y llamamos neforovigilancia a los pacientes a los cuales le cuidamos, digamos, la parte nefrológica. Entonces, como yo me dediqué al ver el tema del seguimiento de mujeres con cáncer de mama, le puse mamovigilancia. Y esto se hizo en la red Revaliati, que es la red de salud más grande del Perú, ¿no? Son más de dos millones de asegurados. Entonces, vamos a entender un poco más en qué consistió esta investigación. Como ustedes saben, en el país hay muchísimos cánceres y nuestros países, en especial los de medianos y bajos ingresos, diagnostican tardíamente esta enfermedad. El cáncer, lamentablemente, se diagnostica muy tarde en nuestros países, por diferentes razones, quizás socioculturales. Y el cáncer de mama es uno de ellos, ¿no? Aparte está el acceso y la oportunidad de que se puedan descartar, es decir, que nosotros lo busquemos de manera preventiva. Ese es otro tema. En el Perú hay cuatro cánceres que son los que más golpean. Está el cáncer de mama y de utero en mujeres, el de próstata en varones y el digestivo en ambos géneros. Pero ya, de lejos, a nivel mundial, el cáncer de mama, pues se va convirtiendo en el número uno, ¿no? Y ahí, por lo cual yo desarrollo esta investigación. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. En realidad, el objetivo de esta presentación es que conozcan una historia prácticamente de investigación. Yo trabajo en la Seguridad Social desde el año 2000. Bueno, en realidad, desde el 2003 que hice mi internado, 2002 internado, 2003 Serum, 2004 al 7 de residencia. Y desde el 2007 en Miraflores, en el Hospital Angamos, hasta el día de hoy. Bueno, ahora, desde el mes de febrero, estoy en un cargo de gerencia, de subgerencia. En la sede central, pero en general, unida a la Seguridad Social. Y desde el año 2015, se crea el JECSI. El JECSI es una, ahora es una gerencia de línea que, aparte de tener algunas otras actividades, comienza a ordenar mucho la investigación en la seguridad social. Este Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación comienza a ordenar mucho la investigación. Y en realidad, a raíz de esto, se comienzan a generar, digamos, mucho mayor publicaciones. Hoy en día, la Seguridad Social es una de las principales instituciones que investiga a nivel del sector salud. Y eso es un orgullo del país, porque promover de una u otra manera la investigación en nuestro país es bastante complejo y limitado. Sin embargo, el JECSI lo ha conseguido en el transcurso de estos años. La investigación nace porque hay una dualidad en mí. En realidad, por un lado, la parte médica, la parte de investigación que siempre he tenido. Pero por otro lado, yo en el año 2014 asumo un cargo de gestión. Entonces, se mezcla el gestor y el clínico, la gestión administrativa, la gestión clínica y la parte médica que es inherente a los médicos. Entonces, se genera. Y esta es la primera razón, porque en realidad son dos razones por las cuales realizo esta investigación. Pero la primera es esta, que asumo un cargo de gestión. Al asumir un cargo de gestión en el Hospital Angamos como jefe de departamento, comienzo a ver que hay una demanda incrementada de otras direcciones, porque el Hospital Angamos tenía su mamógrafo. Y otros establecimientos como el CAP Surquillo, el Policlínico Santa Cruz, el CAP San Isidro y otros cercanos no tenían mamógrafo. Y mandaban sus pacientes para que le hagamos en Angamos. En adición a ello, tenían que cumplir metas, porque en ese momento la seguridad social era monitorizada por el Fondo Nacional de Financiamiento del Estado, el FONAFE, y exigía que los establecimientos tengan mínimo de indicadores y monitorizar al cáncer de mama. Entonces, había una presión constante para los directores de que cumplan con este indicador. En ese sentido, la institución Salini comienza a crear, inclusive, mayor demanda de mamografías, compra inclusive mamógrafos digitales a nivel institucional, y hay un incremento de mamografías. Como ven en este cuadro, el reto de mamografías comienza a incrementarse, y más aún en Lima. Entonces, había una demanda de mamografías, si había una demanda de mamografías, por lógica, comenzaba a existir mayor número de mujeres a las cuales se les sospechaba su diagnóstico de cáncer de mama, porque tenían birras cuatro, birras cinco. Entonces, al incrementar el tamizaje, encontrábamos más mujeres con sospecha de cáncer. Sin embargo, esta historia de esta diapositiva, donde había un incremento de la demanda, por lo tanto, había una mayor oferta de pacientes con sospecha de cáncer, se enfrentaban a otra realidad, que era que la especialidad que resolvía su patología mamaria tenía, pues, ochenta y ocho días de diferimiento, es decir, tenían que esperar ochenta y ocho días para ser atendidas, porque no había citas. Entonces, se creaba una demanda de pacientes con sospecha de cáncer, pero lamentablemente no teníamos una oferta para resolver este problema. Y eso es lo que yo, o lo que se define como un oximorón, una contradicción. Se forzaba una mamografía institucional de manera intensa, pero no teníamos una oferta de profesionales o especialidades que pudieran cumplir con esa demanda, por lo tanto, había un diferimiento prolongado. Entonces, estábamos ante dos conceptos totalmente distintos. Es ahí, ante este escenario, donde veía un gran número de mujeres que se hacían mamografías y que encontrábamos con sospecha y que notificábamos, pero que no tenían una posibilidad de atenderse. Es ahí donde nace esta pregunta, ¿no? Yo me dije, ¿cuánto se demoran en diagnosticar el cáncer de estas pacientes con sospecha mamográfica detectada en Angamos, obviamente, y serán referidas al Hospital Revalietti? ¿Cuánto demora ese tiempo? Si forzábamos el tamizaje para mamografía, ¿cuánto tiempo se demora en llegar acá y resolverse? Entonces, para eso, traté de buscar información y encontré guías que más o menos tuvieran tiempos racionales y que se ajustarán a nuestra realidad. Porque hay guías, por ejemplo, europeas que son más estrictas, ¿no? Cinco días de mamografía con evaluación por el especialista y en 15 días mastectomía. Pero eso no iba a suceder aquí. Entonces, de todas maneras, encontré una directriz del CDC y hablaba que hasta 30 días podíamos esperar una consulta y hasta 60 días exageradamente tener un diagnóstico, idealmente con intervención de repente. Había estudios que demostraban que como máximo podríamos esperar hasta 90 días porque ya la sobrevida y la mortalidad cambiaba en estas pacientes con el tratamiento. Entonces, hice este estudio que me sirvió de paso para hacer una tesis y obtener el grado de gestor en servicios de salud de la Universidad César Vallejo. Estoy esperando algún día que pase mi tesis también por turnita. Entonces, medí estos tiempos. Un intervalo de referencia para una atención por el especialista y un intervalo de diagnóstico, ya sea clínico, ya sea por anatomía patológica o donde los especialistas de Revaliati lo definían. Al hacer este estudio, me encontré con que en los tiempos, si queremos ver una mediana, el promedio para obtener una cita con el gineconcólogo que lo iba a ver de especialista en MAME en el hospital del tercer nivel era de 38 días. Sin embargo, habían pacientes que habían llegado inclusive hasta 86. Y para tener una intervención, ya sea un diagnóstico, ojo que no estoy hablando de tratamiento, diagnóstico, diagnóstico, por eso pongo intervalo de diagnóstico, era el promedio de 189 días. Pero encontré pacientes que después de 839 días las reinserté en el sistema. Me acuerdo que eran unas pacientes del Valle de Cañete, quechua hablantes, dos en realidad, que no les llegó ninguna notificación, 839 días después. El promedio al final, sacando obviamente estos pacientes, la mediana era 89, 189 días en promedio. Al final, en promedio del 14 al 15, casi había más de 15 mil pacientes que se les había realizado mamografía, pero yo encontré a 54. Ojo, acá hay 54 que logré encontrar porque tenían alguna intervención con diagnóstico anátono patológico o algunas que habían inclusive atendido en la parte privada. Pero aquí habían nueve pacientes más que no las encontré. Después ya amplié un poco más sobre este tema, inclusive de estas nueve que traté de buscar después ya dos habían fallecido. Pero me comencé a dar cuenta que estas pacientes a las cuales se les sometía una mamografía y eran sometidas a un tamizaje en realidad, no recibían una retroalimentación, una comunicación ideal. Después de haber encontrado de repente una sospecha de cáncer, ¿no? Entonces, me llamó muchísimo la atención esto. Y es motivo por el cual dentro de una de mis recomendaciones, no conclusiones, recomendaciones, fue que la red Revaliati debería hacer un mayor esfuerzo por implementar una oficina o unidad de seguimiento, le llamé en ese momento, de todos los pacientes de la red con sospecha de cáncer, que eran referidos de las redes hacia el Revaliati, que era el hospital, digamos, de referencia. En ese momento, como los cánceres femeninos eran los que estaban incluidos en los indicadores, FONAFé recomendé que de repente más foco al cáncer de mama o de cuello uterino, pero también los digestivos o de próstata deberían tener esa atención. Y esta recomendación fue parte de la tesis que hice en esa época, 14 y 15. Años después, en el 16 al año siguiente, se presentan los premios CAELIN, que es un premio que realiza la seguridad social. Yo tengo el privilegio de haber ganado ya seis premios CAELIN. Este año también he ganado un protocolo que voy a desarrollarlo en otro escenario. Pero en esta época era el segundo concurso que se hacía de protocolos, es decir, una idea que podía tener un financiamiento para que pudiera desarrollarse. Es decir, un financiamiento humilde, no oneroso, no gran financiamiento, como de repente se hace a nivel de los fondos que participa el CONCITEC. Pero a nivel institucional daban un fondo pequeño que permitieran desarrollar algún tipo de estudio. Y entonces yo dije, ¿por qué no aprovechar este financiamiento y ver, digamos, qué puede pasar si yo realmente me preocupo por hacer un seguimiento individualizado de estas pacientes? Es así que participo con este protocolo, que después cambié el nombre, pero la idea era intervenir para que esos tiempos que vimos como parte de la investigación en la tesis disminuyeran. Y para eso yo establecí, digamos, un protocolo que tratara de buscar disminuir estos tiempos de demora para el diagnóstico de cáncer por sopecha mamográfica. Entonces, fue así que participamos, como mencioné, en esa época a nivel nacional solamente aprobaban cuatro protocolos de todo el Perú. Hoy en día, por ejemplo, en este concurso de este año hemos participado cerca de 80 protocolos y han seleccionado ocho. Yo salí en el quinto lugar. Pero en esta oportunidad participamos de todo el país y solo optaban cuatro. La nota mínima era 40. Yo sé que 40.5, Rafa. Y bueno, con tres residentes logré participar en este estudio y los incorporé. Y acá obviamente viene la disminución de los tiempos de demora. La idea era disminuir la demora. Y comenzamos a hacer el estudio. En esa oportunidad la idea era buscar a todos los actores. Estaba el servicio de referencia y contrarreferencia. Estaba el servicio de imaginología, de Revaliati. Son fotos de esas épocas donde tratábamos de entender qué iba a pasar. Íbamos a armar un flujo y vamos a tratar de ver de qué manera disminuíamos los tiempos. Y esta reunión, me acuerdo, con los gineconcólogos de mama del Revaliati. Fue una tarde, una mañana muy importante porque les hice entender la importancia de este protocolo. Fue un 20 de enero del 2017. Como toda intervención, tuve alguna resistencia, pero al final lograron entender la importancia del desarrollo y el rol que ellos cumplían. Y bueno, al final se consiguió. Pero, ¿cuál era la diferencia en realidad? Este era el proceso tradicional que había antes, ¿no? De Angamos hacia el Revaliati. Con la implementación de una unidad de mamovigilancia, prácticamente poner esta unidad de mamovigilancia significó contratar a una persona que durante todo el año iba a ser el seguimiento individualizado de todas las pacientes que mamográficamente tenían virras 4, virras 5. Y ella se iba a preocupar de que su referencia, su llegada al Revaliati sea rápida, tratando de hablar con los servicios del Revaliati. Es decir, forzando un poco el sistema para que logremos disminuir los tiempos en beneficio de las pacientes. Pero más importante era que el 100% de las mujeres que iban a tener una mamografía con sospecha iban a tener un seguimiento. Hicimos algunos cambios en el proceso, ¿no? Creamos la unidad de mamovigilancia en Angamos. Hicimos algunas modificaciones en el Revaliati con el servicio de radiología para que sea más rápido. De esta manera que el paciente tenga una mejor intervención. Entonces, igual medimos los mismos tiempos, ¿no? El intervalo de referencia para la cita con el especialista y el intervalo de diagnóstico para ver si había una evaluación clínica o anatomopatológica. No llegamos al intervalo de tratamiento, que probablemente sea un tema muy importante para ver si al final esta intervención fue costo efectiva con la mejora en la sobrevida. Ver de repente el tema de los avisa en esta población. Pero bueno, eso probablemente pueda desarrollarse. En realidad la información está. De tal manera que al final los servicios de radiología, ginecología, unidad de referencia, anatomía patológica, todos empujaban en una sola dirección y era disminuir los tiempos de demora mediante esta unidad de mamovigilancia. Es importante entender que para acceder a un servicio de salud, para acceder a la salud, existen dos principales barreras. Pregunta del examen, ¿no? Factores asociados al paciente y factores asociados al sistema. Cuando evaluamos los factores asociados al sistema de salud, principalmente son los diferimientos para la cita, el acceso a procedimientos, problemas de temas quirúrgicos, acceso a posibilidad quirúrgica, problemas de bienes estratégicos como reactivos en laboratorio o anatomía patológica. Pero habían algunos otros factores que eran asociados también al paciente, ¿no? No acudían a su cita, de repente iban a una pensión privada o iban de vacaciones, en fin. Pero el 87% de las causas de manera lateral eran asociados obviamente al paciente. En ese aspecto, contraté a una persona que iba a encargarse de ver individualmente a cada paciente y acompañarlo a revaliar. En ese momento, ella y yo pude haberle denominado mamovigilante, pero después con el tiempo me enteré que lo que yo estaba haciendo era algo que ya se hacía hace mucho tiempo en otros países, que era la navegación de pacientes. Es decir, ella era una navegadora porque navegaba con el paciente en el sistema para mejorar sus tiempos. De tal manera que con la unidad de mamovigilancia, yo seguía a todos los pacientes con sospecha, menos tiempo de demora y el 100% de los pacientes eran notificados. Y sin mamovigilancia no había seguimiento, inclusive los tiempos de demora pues no mejoraban. Al final de hacerle una intervención en un año con estas pacientes, incluí 54 pacientes en el estudio, en la parte que no había mamovigilancia, y lo comparé en la época que hice mamovigilancia. Agarré aquí información de la tesis para compararlo con el estudio y comencé a comparar los tiempos. La idea, por ejemplo, en el intervalo de referencia que era de 37 días para la cita, de repente disminuyó cuatro días. No se pudo disminuir mucho, pero sí hubo un cambio importante aquí, disminuyéndolo obviamente de 189 días a 56 días. Es decir, estas pacientes en menos de dos meses ya tenían una intervención, a diferencia de antes que eran seis meses. Igual con el estudio seguí dando recomendaciones y una de las recomendaciones era que deberían mejorarse en definitiva estos procesos, ¿no? De atención, en especial igual con el cáncer de mami service. Y debería pues desde el primer nivel hasta el tercer nivel tener un diagnóstico y tratamiento oportuno. Debería haber esa línea en la cual quizás sea algo más expeditivo. De tal manera que todas las pacientes o todos los pacientes que son cribados, y esto es un mensaje que se los dejo a ustedes. Cuando hagan un screening, un tamizaje, un cribado, lo que fuera, nosotros tamizamos de población y obtenemos alguien con el riesgo, es nuestra obligación transmitirle a esta persona esa información. Por ejemplo, si a pacientes le hacemos a neurocultineses y tiene positivo, hay que decírselo. Si hacemos BK y sale positivo, hay que decírselo. Si son pacientes con próstata y salen con valores elevados de PCA, hay que decírselo, etc. Es necesario dar la información. En este caso, si estas mujeres eran pacientes a las que se les hacía mamografía, pues la obligación era decírselo. Bueno, acá voy a salir un ratito porque quiero compartir esta presentación con un sonido. Voy a compartir con un sonido. En el año 2017, postulando a los premios CAELIN, a través del JECSI, pude conseguir la aprobación para implementar un protocolo. Pudimos hacer el seguimiento de 45 pacientes en este hospital que eran diagnosticadas mamográficamente con sospecha de cáncer. Ellas, en vez de tener un diagnóstico a los 190 días, fueron diagnosticadas a los 56 días. Al tener un menor tiempo para su diagnóstico, obviamente el tratamiento, ya sea quirúrgico, radioterapia o oncológico, va a ser también más oportuno. Y esto impacta en la sobrevida de todos los pacientes. La sobrevida y su expectativa de vida de cada una de ellas, obviamente va a ser más favorable que aquellas que tenían un diagnóstico a alta río. En este proceso se acompañó como eje central a la investigación la navegadora. La navegadora es un profesional de la salud que acompañaba a las pacientes para ayudar a que los tiempos se reduzcan a través de las citas o de las intervenciones. La primera vez cuando me enteré fue horrible, pero como te digo, tuve la suerte que estuvo Carlita conmigo. Ella, de un comienzo, fue muy amable, muy amorosa. Me dio la confianza y el apoyo para poder seguir. Uno tiene un diagnóstico y sobre todo de sospechas y sobre todo de cáncer es bien alarmante, la verdad. Y gracias a Dios, bueno, pues a pasar el tiempo y estoy aquí, he sido operada de la mama izquierda radical. Y bueno, y Dios y salud me están dando la oportunidad de contenerlo. Y me decían, mire, tal hora, hoy día mismo. Y me atendían, incluso para hacerme las biopsias y todos los chequeos necesarios. Ella me apoyó, que son chequeos que se demoran normalmente meses. Y ella me los hizo para una semana. E-Salud, estamos a tu servicio. Entonces, como pueden ver, sin pretender hacer un estudio cualitativo, porque al final yo veía tiempos de demora, me interesaban los números, un tema cuantitativo. La investigación tuvo un componente cualitativo significativo, porque al interactuar, la paciente con la navegadora comenzaba a generar un vínculo. Y ella comenzaba a interactuar con ella desde la perspectiva de enfrentar un diagnóstico, de enfrentar el cáncer, y se generaban vínculos. Y esto es, obviamente, la navegación. Entonces, a raíz de esto, Silvana Matassini, ella es antropóloga, hizo una investigación. Esta investigación ya está publicada, ya se publicó. Ella detalla, pues, todos estos entretelones emocionales entre los pacientes y la navegadora. Esto ya está publicado, esto lo pueden descargar. Después se los paso, de repente, a ustedes, para que en el grupo lo puedan tener. Les voy a mandar los dos artículos finales. Y hay información muy valiosa ahí. Después de esta intervención que se hizo, la institución, a través del GECSI, hizo una revisión un poco más amplia. Le llamó la atención los resultados de esta investigación, que fue financiada, obviamente, por la institución. Y comenzó a evaluar intervenciones para la reducción de los tiempos de espera, de diagnóstico y tratamiento en pacientes con tamizaje mamográfico. Hicieron una revisión sistemática, ¿no? Y ellos concluyen, pues, dentro de los hallazgos, es que la navegación de pacientes parece ser una intervención efectiva en la reducción de los tiempos de espera entre tamizaje y confirmación diagnóstica. Con esto, ellos comenzaron, primero, aceptaron el protocolo para ver la parte cualitativa, pero vino algo mucho mejor. En ese momento, el GECSI estaba liderado por una oncóloga, y ella entendió la necesidad de que debería haber, de repente, una visión desde esta perspectiva como país. Y a nivel de la institución, se creó esta norma, a nivel de salud. Una directiva para la atención prioritaria del paciente con diagnóstico oncológico. Y ellos, por no poner navegador, le acuñaron el término delegado. Pero en la pregunta del examen es navegación, porque esa es la palabra correcta. Ellos pusieron delegado porque a nivel institucional, la primera pregunta que se hicieron es, ¿en qué profesional asume esta responsabilidad? En otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, donde hay mucho de este tema, son personas que se adhieren a capacitaciones para ser delegados de diferentes grupos ocupacionales. No necesariamente son de salud, se forman para ser navegador. Bueno, aquí había un tema porque eran o las enfermeras, o son las trabajadoras sociales, no, pero son las obstetrices. Entonces, para evitar todo eso, se le pasó toda la responsabilidad a la atención al asegurado y se comenzaron a contratar delegados en todo el país para el seguimiento de un paciente oncológico. En realidad, al final, un protocolo creó fuentes de trabajo. Hay cerca de más de 200 delegados en todo el país que actualmente están capturando a los pacientes con diagnóstico de cáncer por anatomía patológica y los acompañan para disminuir los tiempos. Esto ya está institucionalizado. Yo participé con ellos en los primeros inicios, ¿no? Se lograron macoprocesos. Yo les di de todas maneras el input de que deberían priorizar, al menos con los cánceres que generan mayor carga de enfermedad. Sin embargo, en realidad no han priorizado. Pero hasta el día de hoy he estado observando, pues, que no se está cumpliendo de repente de manera idónea con estos pacientes. Pero hice en estos cuatro, de mama, cervix, próstata y colon, porque con sangre oculta en heces podemos ver indirectamente digestivo, con papiloma, con papanicolau, citología. Hoy en día estamos avanzando mucho hacia la detección del papiloma por biología molecular, la mamografía mama y el PCA de la próstata, ¿no? Digamos, son los que tienen un tamizaje más accesible. Pero, por cosas del destino, el tema continuó y la institución vio la necesidad de crear centros oncológicos preventivos. Hoy en día existen cuatro centros oncológicos preventivos donde estos pacientes con sospecha llegan a estos lugares para de repente disminuir aún más sus tiempos, ¿no? Aparte de prevenir esta enfermedad y brindar un tratamiento oportuno, pues garantizan y realizan el diagnóstico, control y tratamiento del cáncer. Entonces, miren, al final, desde una idea, siendo observador, encontrando un problema, como el tema de la mamografía masiva, preguntarse qué pasaba con esos pacientes, después ver que había una demora, después hacer una intervención y después una institución que emplea una norma, fuerza el sistema para tratar de priorizar la atención en estos pacientes y termina inclusive creando centros preventivos. Una historia de la cual yo en lo personal, con una investigación, me siento muy orgulloso y esto está publicado en detalle en esta publicación. Así está. Implementación de una unidad de mamovigilancia. No cambié el nombre. Porque hubiera sido fácil poner navegación, ¿no? De pacientes para el diagnóstico de cáncer de mama, pero no me quedé, mantuve el nombre de mamovigilancia porque así lo creí. Y bueno, este artículo ya está publicado. Ustedes lo pueden descargar y leer de repente en plenitud. Este artículo posteriormente también ganó el primer puesto nacional en los premios Kailin. Competí con artículos que habían sido publicados, inclusive en revistas extranjeras y con Q1. Pero yo, todas mis publicaciones hasta el día, lo he hecho en Acta América Peruana. Bueno, como les comenté, fueron dos razones por las cuales hice esta investigación. La primera fue porque estuve en un cargo de gestión y la segunda es porque mi esposa fue mastectomizada hace muchos años. Entonces, de una u otra manera, tratar de buscar que otras pacientes tengan la oportunidad de tener una intervención oportuna, definitivamente cambia su pronóstico y su vida. Así que, bueno, esa es la historia que he querido traerles. Espero que les haya agradado. No sé, si quieren hacer alguna pregunta, encantado de resolverles. Y su doctor, muchísimas gracias por esta ponencia. A ver, chicos, no sé si habrá alguna duda o consulta. La pueden hacer llegar por el chat. O en todo caso, si todo está claro, de igual forma, por favor. Pueden escribir, pueden preguntar. En el chat voy a poner más bien las dos investigaciones, la de mama y la cualitativa, mientras se van animando. Hay una intrusa, creo, por acá, Sandra Fiorella Charapaki. Está bonito su estado. Sí, doctor, justo creo que hay una pregunta por parte de Sotomayor. A ver, no sé. Por favor, anímese. O léela. Sí, doctor. No sé si podría hacérsela por aquí, por el micrófono. Encantado. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Luis. La verdad, la ponencia me ha gustado mucho y es muy interesante todo el alcance que ha podido dar su investigación y cómo ha ayudado a este tipo de pacientes, en el caso de poder darle un alcance a una prevención mucho más en este caso de estos pacientes, de estas pacientes, mejor dicho. Mi pregunta iba más o menos en el punto de las características que tienen que tener estos navegadores, porque si es cierto, es la primera vez que escucho este término. Quería saber si es que estos navegadores tienen que cumplir algún requisito, si tienen que tener alguna experiencia previa o tienen que estudiar algo para que puedan conocer mucho mejor cómo se maneja todo esto del procedimiento en los hospitales. Esa era mi consulta. Muy bien. Mira, te comento, cuando ya yo comienzo a ahondar, cuando comienzan a evaluar un poco mi investigación en el GECSI, comienzan a hacer investigación, el término como quemamos vigilancia no apuñaba con ellos, investigan y encuentran el término de navegación. En los Estados Unidos hace muchos años, como ustedes saben, hay mucha paciente afroamericana y latina que no tienen un acceso oportuno al cáncer. Como saben, la salud o la medicalización allá está un poco privatizada. Entonces, no es de fácil. Hay, sin embargo, instituciones como, por ejemplo, la serie famosa que está en Netflix de hospitales públicos. Y a pesar de que tenían una tensión, de repente, con algunas restricciones en hospitales públicos, las pacientes no iban para hacerse o no continuaban su tratamiento a pesar de tener cáncer. Entonces, forzaron y un oncólogo hace muchos años forzó y creó la navegación. Es decir, buscó personas que vayan y retargan a las pacientes a los hospitales, las metan al sistema, las introduzcan, porque era la única forma que ellas podían continuar con un tratamiento o, de lo contrario, iban a perecer con su cáncer. Así nace. Y a pesar de eso, igual tenían mejoras en los indicadores, pero igual tenían pacientes que no querían insertarse. Porque por muchas razones, igual yo en mi estudio, hay pacientes que por la edad, hay factores asociados a la paciente como la edad, el nivel sociocultural, el nivel socioeconómico. No querían ya, no querían continuar con un tratamiento quirúrgico de repente. Habían pacientes que decían, ya yo estoy muy mayor, yo prefiero morirme, o algunas prefieren medicina alternativa. Entonces, como esto no está regulado, como no hay un componente de seguimiento en los establecimientos de salud o en los sistemas de salud, los pacientes se escapan de las manos. En Estados Unidos hay instituciones. Si ustedes buscan navegador en los Estados Unidos, Navigation, Patien, van a encontrar que hay instituciones que forman, ¿no? Hacen como quien dice, una capacitación y les dan una certificación y con eso ya los perfiles pueden entrar a los sistemas a generar navegación. En el Perú, cuando se hizo esto, quizás esta es la segunda experiencia de navegación en el Perú, la que yo realicé. Hubo otra que se hizo en la parte privada, pero no publicaron los resultados, ¿no? Probablemente ya después con la implementación de delegados en la Seguridad Social sería la tercera experiencia masiva de navegación en el Perú, con unas particularidades. Hoy día había un informe lamentable donde la verdad que por más que se hace el esfuerzo por los temas de pandemia se ha postergado mucho. Hay establecimientos que para hacer procedimientos diagnósticos pues tienen que esperar 100 días, 90 días, entonces debe estar esto terrible. La idea es que el perfil ideal yo creo que podría ser un profesional de la salud. En nuestro país no tenemos mayores problemas para encontrar profesionales de la salud, técnicos asistenciales, de repente, y capacitarlos, ¿no? Para el fin previsto. En el estudio que íbamos a hacer en el Revaliati, me acuerdo, capacitamos y se hizo la introducción. Yo monitoricé al primero pool de delegados que comenzaron a realizarlo esto en Revaliati. Y en este segundo artículo que les he compartido en el enlace, pueden ver quizás esos entretelones cualitativos, ese binomio navegador-paciente. Eso más o menos sería la idea, como podría de repente un grupo ocupacional en el Perú asumir esta responsabilidad, ¿no? Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más se anima? ¿O escribir? Listo, chicos. ¿Alguno más tiene alguna otra consulta, interrogante, pregunta? ¿Daniela? ¿Daniela? ¿Me preguntas? ¿Nadie más quiere preguntar? ¿O escribir? Bueno, de todas formas, este, el mensaje quizás sea que se animen a investigar. Y nunca subestimen su investigación. Una investigación, por más simple que sea, probablemente pueda generar cambios sustanciales en los sistemas de salud. Entonces, lo importante es que inicien la investigación, sea cual fuera. Le estoy dando acá mi página en YouTube. Si desean, pueden suscribirse. Subo conferencias, espero que esta conferencia me la den para subirla. Yo les agradecería. Ayer hice una conferencia para internos de biología. También me van a dar su conferencia para subirla. Y en mi canal voy subiendo las conferencias que voy realizando, ¿no? Ahí tiene más de 100 conferencias. También tengo un podcast. Ahí también tengo algunos temas que puedan leer. Bueno, muchas publicaciones que tengo en Google que pueden de repente revisar. De mi parte, muchísimas gracias por la invitación. No sé si algo más de repente desean compartir. Sí, doctor. Bueno, de una vez más agradecerle por toda la parte del comité científico, en realidad, y el comité de atención primaria de salud. De igual forma, y bueno, usted ha estado en contacto más que todo con Yair, un miembro de mi junta directiva. Y bueno, de igual forma darle su, bueno, por parte mía, demostrarle su agradecimiento, ¿no? Que justamente no podía acompañarnos porque estaba con clases, pero aquí estamos aquí para apoyarlos. Y espero, chicos, que de igual forma haya sido muy fructífera toda esta ponencia. Doctor, tenemos un pequeño reconocimiento. A ver si me permite. Voy a compartir la pantalla. Ahí están agradeciendo por el chat. Están llamando a mi podcast para que lo puedan escuchar. No hay cargo, yo dije. Si el cargo me está emocionando. Listo, doctor. Este es un certificado que tenemos que llegar por interno. En realidad, como le he comentado, pues, por parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de la Medicina de URT, estamos muy agradecidos por esta ponencia. Y agradecemos su motivación que nos ha dado con todo el respecto al ámbito científico. Y espero, pues, chicos, que también ustedes se motiven, les dé a la incentivación, ¿no? De iniciar su camino en la investigación. Nosotros, doctor, estaremos en contacto por interno. Yo le estaré pasando la grabación de esta ponencia. Y bueno, muchísimas gracias. Y esperemos contar con usted en futuras ponencias. Me ha encantado. Más bien, este, mándamela sin editar, no te preocupes. Yo lo edito, les pongo su logo también. Me lo mandas ahora por WeTransfer, por donde estés. Yo lo edito, no te preocupes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les deseo lo mejor y éxitos profesionales. Y bueno, siempre investiguen, que es lo más importante. Perú necesita investigación. Gracias. Gracias, doctor. A usted. Listo, chicos. No se retiren aún. Les voy a pasar por el chat el link del post-test. Para que lo puedan llenar. Así que recuerden que tienen que obtener una nota mínima de 12. Para que se les pueda validar su participación. Y pues también puedan obtener su certificado de participación. ¿Ok? Denme unos segundos, que ahorita se los paso. Gracias. 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 Gracias.